¿Qué es el cemento hidráulico? Si llegaran a hacer el empedrado les costaría más tiempo y más dinero y por lo tanto tienen que hacer el trabajo como salga. Lo importante es nada más hacer la solventación de los costos. Ya vemos las imágenes como se encuentra aquí esta calle de fundiciones donde ya el peso de los vehículos habían dañado ya lo que era el cemento hidráulico o el embobedamiento de esta barranca que siempre se ha dañado por los vehículos pesados, el tránsito de los vehículos tan pesados dañan esta calle. Por lo tanto hoy ya se encuentra rehabilitada. Pero ¿qué pasa? Es una pena que no le hayan echado empedrado y le echaron el cemento hidráulico, por lo tanto se ve feo, negro con blanco. Negro con blanco.